Bienvenida o bienvenido al último módulo de esta lección 3 en la que estamos aprendiendo a crear los personajes de nuestro pueblo navideño de Papá Noel. Ya hemos aprendido a crear una figura básica y a partir de ahí hemos creado a Papá y Mamá Noel y a todos nuestros elfos. Ahora nos queda aprender a crear los renos. Yo he creado dos renos pero al igual que en los elfos pienso estar haciendo alguno más durante los próximos años para ir completando un poquito más mi pueblo. He hecho uno de pie y otro tumbado. Son muy facilitos, los vamos a crear desde cero y ya verás que con los pasos que te voy a dar también te van a quedar así de bien para poner al lado de tu establo. Vamos a comenzar por la cabeza de los renos, así que vamos a coger un trocito de arcilla de color marrón y vamos a crear una bola. Vamos a colocar el dedo en el centro y rodar un poquito hacia delante y hacia atrás sin darle la vuelta completa a la bola, presionando un poco con el dedo y así nos quedará esta forma. Los ojos y la boca de nuevo los vamos a hacer pintados como el resto de figuras, así que vamos a hacer la nariz. Vamos a utilizar el color rojo para ponerle la típica bolita roja de la nariz de Rudolf. Y se la colocamos en la parte de abajo que sale más hacia afuera. Para las orejas vamos a coger un trocito de arcilla más pequeño, hacemos una bola y vamos a crear una doble gota. Para eso vamos a rodar un poquito por un lado, hacia delante y hacia atrás y se va a estirar ese lado. Y ahora también rodamos por el otro lado, hacia delante y hacia atrás de nuevo y así tenemos la doble gota. Con el dedo vamos a aplastarla y nos quedará esta forma que vamos a colocar a un lado del reno, pegada por un piquito y el otro piquito un poquitín hacia abajo. Con el cuchillo le podemos hacer una marquita en el centro para añadir más detalle. Vamos a hacer los cuernos ahora y para eso podemos crear unos agujeritos con un punzón en la parte de arriba de la cabeza para introducir en ellos los cuernos y que se queden así mejor pegados. Para los cuernos voy a coger arcilla blanca, le voy a quitar un pequeño trozo, nos quedará una bola más grande que otra y estiramos ambos trocitos un poco. El trozo más grande podemos rodarlo más por un extremo para afilar esa parte y el otro se lo pegamos a un lado por la parte de arriba. Y así de esta forma lo introducimos en el agujerito que hemos hecho en la cabeza del reno. Lo doblamos un poco para darle forma y nos quedaría así y hacemos lo mismo en el otro lado. Nos quedaría de esta forma, también podemos jugar con diferentes tipos de cuernos, por ejemplo añadiendole más trocitos. Mientras la cabeza se va secando la voy pinchando en un punzón. Yo la dejo en un lapicero hacia arriba pero con algo detrás en el que se pueden apoyar los cuernitos para que no se vayan bajando, como aún están muy frescos, para que no se vayan bajando hacia detrás o hacia un lado, que estén un poquito apoyados y así secan de la forma que queramos. Para las partes de la cara pues hacemos como cualquier otro personaje, podemos hacerlo con pintura acrílica o con rotulador permanente, le pintamos la boca. Para los ojos le pintamos como una gotita blanca, después le ponemos la pupila y a la pupila le ponemos dos puntitos blancos como si fuese el brillo de los ojos. Y por último le pongo unas pestañitas a los lados. Igual que hicimos con otras figuras, vamos a darle un poquito con sombra de ojos en las mejillas, darle un poquito de color. También podemos añadir con un marrón un poquito más oscuro que la arcilla, unas pequeñitas cejas. Para añadir aún más detalle, por la parte de las orejas donde hemos hecho la línea, vamos a aplicar también marrón. No pasa nada porque salga por fuera, porque con una toallita húmeda vamos a retirar esa pintura sobrante. Así nos queda solamente por la rayita y creamos así unas sombras y una profundidad que aporta mucho más detalle a la figura. Para el cuerpo hacemos una bolita marrón y la estiramos con la palma de la mano un poco inclinada hacia el dedo meñique. De esta forma crearemos una especie de gota. En esta parte irá la cabeza y en esta la cola. Vamos a levantar un poquito la parte más fina donde irá la cabeza. Y con un trocito de arcilla del color que queramos vamos a crear el collar. Yo voy a hacer unos verdes y otros rojos. Así que cogemos una bolita, la aplastamos un poco que no quede aplastada del todo y en esta parte de arriba donde va a ir la cabeza la colocamos. Para las patas vamos a diferenciar entre las de adelante y las de atrás. Hacemos una bolita, la estiramos rodando con la palma de la mano y uno de los extremos vamos a rodarlo un poquito más para que se haga más delgado. Con la punta de los dedos lo aplastamos un poquito para que no sobresalga demasiado del cuerpo y lo pegamos en la parte de adelante. Y vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Podemos ponerlas en diferentes posiciones, doblarlas, ponerlas las dos estiradas, como más nos guste. Para las de atrás vamos a coger un trocito un pelín más grande que para las patas de adelante. Vamos a rodar la bolita hacia adelante y hacia atrás. Cuando la tengamos un poco estirada vamos a rodar una de las partes. De esta forma nos quedará más grueso un extremo que otro. Vamos a aplastar un poquito el extremo más grueso que es el que va a ir pegado al cuerpo. Lo vamos a pegar a la parte de atrás del cuerpo y esta zona la vamos a doblar un poquito. Y así tendremos también las dos patitas de atrás. Cuando doblemos una pata también podemos hacer unas marquitas con el cuchillo justo por donde se dobla la pata para añadir más detalles. Para la parte de las pezuñas vamos a colocar unas bolitas negras aplastadas y con el cuchillo le vamos a hacer una marquita delante. Si queremos nuestro reno tumbado partimos de las cuatro patas pegadas y estiradas. A partir de ahí para doblarlas presionamos un poco con el cuchillo por donde se va a doblar y así la cerramos. Estas serían las de alante. Para las traseras se hace exactamente igual pero hacia el otro lado. Las doblas hacia adelante en vez de hacia atrás. Y ya está, tenemos al reno tumbado en vez de pie. Para añadir la colita cogemos un trozo de la arcilla marrón, una bolita pequeña y rodamos por un lado para hacer una gota. Y esa misma gota la pegamos en la parte de atrás por la parte más gruesa. Quedando el piquito así hacia arriba. Con las tijeras podemos hacer como si tuviese unos pelitos. Cortando con la punta esa zona. Ahora ya podemos pegar la cabeza al cuerpo. Podemos dejarla hacia adelante, ponerla hacia un lado. Yo la voy a añadir además con un trocito de palillo porque de esta forma al estar las dos partes un poquitín más secas quedan más fija. Ahora podemos también aplicar un poco de adhesivo instantáneo en el palillo en los dos extremos y así se nos quedará fija la cabeza. Este voy a ponerlo así un poquito de lado. Y se me ha ocurrido también hacerle por esta parte de adelante unos cortecitos como si fuese el pelo como hemos hecho en la colita. Por último vamos a añadir los cascabeles al collar. Así que utilizo una glass deco de color dorado para dejar unos puntitos en ese collar. Y cuando sequen ya veréis que se ve mucho más dorado metalizado y destaca mucho más. Bueno y ahora sí que sí, por último, viéndolo así entero, creo que le hace falta que le pinte un poquito estos pelitos con un poquito de pintura blanca. Creo que quedarán mejor así, en blanco por la colita y por la parte de adelante. Si queremos añadir más detalles también le podemos poner un poco de arcilla en la cabeza como si fuese un mechón y despeinamos un poco los pelitos. Y para terminarlos pues una marquita blanca en la nariz simulando el brillo también queda muy bien. Recuerda barnizarlos cuando la arcilla haya secado. Tal y como te he enseñado en la lección 3.1. Ya tendremos listos nuestros renos. Si tienes alguna duda por favor déjamela en los comentarios y además me encanta leer todas vuestras opiniones. Te recuerdo que en la cajita de descripción debajo de este vídeo tienes los enlaces a cada una de las lecciones. Para que no te pierdas ninguna y puedas aprender todo lo que enseño en este curso. O también por si prefieres ir a alguna en concreto. Mientras tanto aquí te espero en el siguiente vídeo para seguir completando nuestro pueblo navideño. Y finalmente montarlo para tenerlo listo en navidad. Y que tengas un feliz y creativo día.